Luego de que una grúa que es utilizada en los trabajos de la línea 6 del metro derribara un poste de alta tensión en los carriles ordinarios de la avenida Constitución en Monterrey, la vialidad fue cerrada a la circulación. El accidente vial ocurrió en los carriles ordinarios de la avenida Constitución entre la avenida Churubusco y la avenida Constituyentes de Nuevo León, donde se informó que una grúa tipo titán derribó un poste con cables de 13.000 voltios, lo que ocasionó el cierre de la vialidad. Debido a que el poste y el cableado quedaron en los carriles ordinarios, los automovilistas fueron desviados hacia los carriles express, en tanto, personal de la Comisión Federal de Electricidad realizó las labores correspondientes. En el lugar, oficiales de tránsito de Monterrey realizaron el parte del accidente y brindaron el apoyo vial. Mientras que elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio eliminaron los riesgos en la zona, los cierres viales se mantuvieron por espacio de una hora.